No sé si tendrá un futuro, un enamorado por ahí, que ahora Lili viene muy sexy todos los días y esto, que quiere que en televisión... Te dije ayer que tengo varias opciones, tengo la B, la C, la D, la E y la F, y te está molestando. Lili, no necesitas a ninguno de ellos, tú eres una mujer triunfadora y tú puedes estar sola y feliz. Sí, yo me puedo comprar flores, me puedo llevar a bailar, puedo cantarme, pero eso no es lo que quiero. Ya empezó un show, perdóname. ¿Qué opción eres tú? ¿Qué dice? ¿Qué dice?